Hola mi gente, Nery otra vez, pues hoy quiero señalarles mi cosecha. ¡Ah! ¡Y pesa! Estos son plátanos. Estos son los plátanos que estaban afuera. Los saqué porque están hablando de tormenta y este y lo otro. Y no quiero que el palo se me parta, caiga al piso y después vengan los ratones y los dañen. Como ya están gorditos, para mí están gorditos y están como poniéndose claro. Yo me imagino que ya era hora de cosecharla. No sé cuándo se cosecha, pero por lo menos se ven gorditos ya. Creo yo, yo no sé. Pero anyway, así se quedan. Yo no quería que se me perdiera. Pero hay 17 plátanos. 17 plátanos. Pues parte de esto lo voy a regalar porque yo no me como 17 plátanos. Y otra parte pues la voy a tener para hacer este plátano frito y después según se va poniendo amarillo, pues entonces a mí me encanta el plátano amarillo. Y después con huevo. ¡Ah! Mejor que la ropa a mí. Así que, mi gente, hay que sembrar. Mira, ¿por qué no? Mira para ahí. 17 plátanos gratis. Y lo único que tuve que hacer, lo único que le hacía era echarle un poquito de vitamina. Más nada. Porque la misma lluvia con lo que ha llovido se ha mantenido. Pero está muy bello. Y pues, espero que, ¿verdad? Que les guste el video. Si te gusta, porfa, porfa, porfa. Suscríbete y compártan. Ok, pues Dios los bendiga y será hasta la próxima. Bye, bye.